Bueno, vamos a llegar a la ronda 3 de la final de la Metic Cup de China. Venimos de un lobby de comienzo prismático, muy volátil todo. Vamos a ver qué nos trae este lobby. Estamos viendo... Ok, doble talon, doble popi, hay una rel, vamos a ver la conciliación de defensores allí. Me gustaría creer que va a hacer ese camino. Una ensalada de frutas por ahí de un personaje de costo 1. A ver, es a Kale. La importancia que le dan los jugadores a la resistencia. Obviamente, Nasus Chao, pareja de Jinx. Vamos a analizar admin. ¿Qué hay? Hay... Creo que la mayoría son sobretiempo los que están ahí. Lo que pasa es que no, en lo personal no soy tan jugador de admin, no los tengo tan asociados. Y al final del día, la cantidad de partidas que vemos con admin activos son muy pocas. Ok, vamos a llegar al primer aumento. Un corazón de Brawlers. Vamos a encontrar un ítem completo, una Guinsoo, una espátula de duelistas. Duelistas todavía no lo habíamos visto el día de hoy. Vamos a encontrarnos con Adriana Niña del Cazador. Vamos a encontrarnos una vez más con Magos de Batalla. Vamos a encontrarnos con Segundo Aire. Vamos a encontrarnos con 4 cópias de Wukong. Y ahora, a la izquierda, tenemos objetos. Magos de Batalla. Corazón de duelista. Corazón de Brawler. Vamos a encontrarnos con más objetos. Vamos a encontrarnos con Adriana Niña del Cazador. Vamos a encontrarnos con Bendición Celestial. Y vamos a encontrarnos con Segundo Aire. Nada que no se haya visto. Nada fuera de lo que es la receta clásica. Lo que sí es que... Muy llamativo. En realidad no es llamativo. Tenemos una mesa de comienzo de espátula de matones, de Brawlers. De luchadores. Ok, ¿Talo? ¿Talo en contra del mundo? A ver. ¿Ojo? ¿Y ahora? ¿Ahora qué haces con la Sanguinaria y con la pistola Hex? Hextech. Ok, lo que quería decir. Esta mesa empezó con Kappa y WAP. Con un aumento de uno más de Brawlers. La idea es... Y es muy fuerte una racha de derrotas. Y aún así estamos completamente lejos de los ítems que suele utilizar una composición con línea frontal de luchadores. O hacemos el objeto que más se cuadra a los ítems que nos han dado, que es la chispa Iónica. Y bueno, quizás no nos garantice victorias, pero estoy seguro que vamos a perder por muchísimo menos. ¿Sí? No tenemos un solo arco, que es fundamental. No tenemos un solo arco. No tenemos un comienzo decente como para decir, bueno, tengo algo que hacer con esto. Entonces lo veo bastante razonable la chispa Iónica. Por uno o por otro motivo. Ya sea para hacer una racha de victorias o para, aunque sea, si vamos a perder, que sea por menos. Si no, siento que sin daño... Bueno, no hay daño. En esa mesa no hay daño. El sangrado es infinito. Primera vez. Creo que es la primera vez que vemos que alguien se vaya al 5, al 2, 3. Creo que es la primera vez. No sé si estoy exagerando. La primera o la segunda vez, como mucho, en 13 partidas que vemos un levió tan agresivo. Pero, fíjense que hay bastante para agregar a esta mesa. Activamos 4 de listas gracias a esa de agregado. Y fuerza de el huey, si es que no estoy contando mal. Bueno, a Fiora ya estaba. Simplemente agrego una segunda Fiora, porque sí. Hay dos mesas que se fueron al 5. Obviamente, si está la posibilidad de cruzarnos a la segunda mesa que está al 5, es razonable. Así que es esa condición dada. Pensé que había spikeado muchísimo más la mesa. Pero es simplemente pareja de Fioras. Que igual, no está mal. Son dos Fioras. Son dos unidades de costo al 2. Que se van a estar beneficiando de 4 de listas. Y se van a estar beneficiando de, obviamente, doble fuerza del huey. Vamos a encontrarnos con, una vez más, una mesa con la resistencia activa. Va a tener 9 de 10. Viene con racha perfecta de derrotas. Y va a ir contra esta mesa de bolistas. No me sorprendería, lo más mínimo, que sea un 5-0. Va a perder 9 puntos de vida. Recordemos que ahora las derrotas por 5 unidades o más. Se resta un puntito de daño. Para que el castigo en el juego en general. Ya todavía el juego temprano no estamos entrando en el juego medio. Pero se hace mucho más notorio en el juego medio. Cuando nos empiezan a hacer 5-0, 6-0 y etc. Obviamente no nos vamos a quedar acá. Hay dos mesas que están jugando con la resistencia. Hay una tercera mesa con la resistencia activa. Y obviamente todo el mundo quiere su tajada de la recompensa. Vamos a encontrarnos con que va a llegar ese Jax. Esta mesa que ya tenía 2 AP y una capa. Ahora va a tener 2 AP y 2 capas. Vamos a ver cómo termina dándose eso. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con ese Jax? Lo veo muy cierto el futuro de ese Jax. Esta mesa de Talon Super Curación. Talon Botiquín. Va a terminar ganando. Recordemos que la racha se la cortó justamente la mesa de la Riven con su chipa Iónica. Y por eso solamente tenemos dos mesas que van a estar llegando con racha perfecta. Muy polarizado el lobby. Tenemos a 3 jugadores que están ahí de 82 puntos para abajo. Muy abajo. Un jugador con racha perfecta y 64 puntos de vida. Pero no hay nada que nos haga entrar en pánico acá. Ya nos tienen acostumbrados los chinos a al menos un jugador que se haya bien al fondo en puntos de vida para después resurgir de las cenizas de una suculenta ganancia. Dos jugadores en 100 puntos de vida. Con la diferencia de que uno ya llegó al punto de quibre de 50 de oro y el otro todavía ni siquiera tiene 40. Así que hay una diferencia sustancial ahí. Hay interés de diferencia de por medio que hace las cosas bastante, bastante diferente a lo que puede llegar a hacer que un jugador se escape por sobre el otro dentro de la partida. Y ahora sí le pongo la firma. Es la primera vez que vemos que un jugador... Ah no, no. Es 3-1. No hay que nada. Nivel 6, 3-1 es razonable. Tenía 50 de oro, se fue al 38. Completamente razonable la jugada. Ya me estaba emocionando con ver las clásicas jugadas de Latam en el servidor chino, pero no. Es el 3-1. Ya lo hemos visto antes. Me gustaría saber qué es lo que pasa con las dos mesas que están en racha en 100 puntos de vida. Me parece que van a mantener la racha. Y va a llegar finalmente el 3-3-2. Apuesto a que la mayoría de los jugadores va a apostar por aumentos de costo 3. Zobie, Shaxx, Kaisa, Vayne, Shaxx, B únicamente de costo 2. Arriba a la derecha. Y acá nos estamos debatiendo. Ya hay un jugador jugando Kaisa, así que puede ser que eso haya sido una buena consideración. Va a aparecer un aumento de Ramos. Hubo una mesa de Ramos. Ok, un aumento de Chogat. Primera vez que vemos en 13 partidas un aumento de Chogat. Y vamos a encontrarnos con esta Vayne con tiro dividido. Creo que es la primera vez que vemos una Vayne carry en toda la competencia. Kaisa no es ningún secreto. Nada nuevo. Y Shaxx tampoco. Shaxx que simplemente está haciendo soporte. Porque tenemos el aumento de soporte de Shaxx y es realmente Velvet la que está haciendo T-carry. Vamos a encontrarnos con esta Kaisa carry con aumento de carry. También va a estar haciendo una mayor cantidad de disparos. Y ahora nos vamos a encontrar con que esta mesa va a empezar a hacer los roleos correspondientes para poder llegar a un punto en el cual pueda cortar el desangrado. Está al fondo de la tabla 5 de derrotas completamente constantes. Y ya se está despegando considerablemente del resto del lobby que algunos más que otros van a empezar a alcanzar su punto más alto de poder. Los aumentos de costo 3 pueden llegar a ser bastante, bastante fatales en este momento de la partida. Porque quien saque su ficha de 3 al 2 puede llegar a marcar la diferencia. Tenemos una Vayne al 2, tenemos una Soy al 2. Tenemos un Shaxx al 2. Y la mesa de Vayne con Kaisa tiene Ramón, el aumento de Ramón. Pero Ramón simplemente se mantiene chill al 1 con la Velvet ahí colada. Simplemente le invita a un amigo a la fiesta. Lo que me llama poderosamente la atención es como hay 2 jugadores en 100 puntos de vida, gente. Tenemos, ok, tenemos una corona del estratega dando vueltas por ahí. Y acá hay que rolear hasta que no tengamos mínimo Kaisa 2, que es el carry. Ok, había un par de Rammus en descuento en la tienda. Y realmente hasta que esta mesa no consiga Kaisa 2, no sé qué tan estable podría llegar a estar. Aunque bueno, si logra conseguir el resto, todo el resto de la mesa al 2, hay un punto en el cual decimos Me gustaría creer que con esto estoy estable. Vamos a encontrarnos con una Samira bastante temprana y concibir. Ejidas y compañía también la resistencia. Chogat va a estar haciendo de las suyas con toda esa resistencia mágica que va a estar ganando. Lamentablemente no lo va a alcanzar porque va contra una composición AD. Y seguimos con dos mesas en racha perfecta. Nos dieron un coleccionista, nos dieron un gorrito. No nos sirve. Vamos a seguir. Vamos a encontrarnos con que otra vez se van a empujar los límites al máximo al momento de romper bóvedas. Vamos a encontrarnos con esta mesa de duelistas verticales. Con esa Bain con disparo dividido. Y bueno, vamos a ver que es capaz esta Kaisa contra un Chogat que va a estar haciéndole muy breve frente. Esta mesa que personalmente la estoy viendo y cuanto más la veo, menos me gusta. Por más que esté el 7 al 3-5, cuanto más la veo, menos me gusta. Finalmente, finalmente se dio gente. Se han cortado las rachas. Momento clave. Nadie llega a Lobregos, nadie llega al 3-7 con racha perfecta. Los dos más grandes ganadores son los que están perdiendo con racha de 4 y 5. Son los que más provecho le van a sacar a su racha. Pero si había una forma de, aunque sea cortarle un poquito las alas a los jugadores que estaban en racha, era justamente en este momento crítico en el cual podrían haber sacado muy buen provecho de toda la economía que podían llegar a generar. Acá vamos a ver cuándo cae una de las rachas justamente. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el 4-2, que es lo que va a terminar cerrando este lobby. Pero no creo que mucho ni importe tampoco. 69 puntos de oro con unos 93 puntos de vida al 4-1. Yo le pongo la firma cualquier día de la semana, gente. Yo lo acepto. Me ofrecen esto, yo lo acepto. Vamos a encontrarnos con esta B con sus lecciones de boxeo. Un aumento que jamás tiene desperdicio. Lo está demostrando perfectamente. Y se vienen aumentos dorados. Vamos a ver, vamos a encontrarnos con objetos a la izquierda del medio. Va a llegar el canjeo finalmente también de la mesa de Jax. Vamos a encontrarnos con una espátula de Laser Corpse. Vamos a encontrarnos con otra espátula de duelistas. Vamos a ver 8 duelistas quizás. O nos vamos a quedar ahí tímidamente en 6. Vamos a ver qué se trae esta Vayne con este afilio. Afilio es duelista, me gustaría creer. Me imagino. Van a llegar los 8. Nos quedamos en 7. Vamos a volver a ver 5. Gente, van 3 partidas consecutivas. Las 3 partidas de esta final han tenido estos 5 manitas completamente diferentes al día 1 y 2. Ninguno de los 2 días hemos visto la composición completamente vertical de Gentex. Y hoy finalmente sí lo estamos viendo. Vamos a encontrarnos esta espátula de tiro fino para poder acompañar a estas lecciones de boxeo. Que de por momento está no lejos, está lejísimos de alcanzar el poder que el resto del lobby va a estar desplegando. Samira 1, Burgot 1 y simplemente gente random alrededor no alcanza. Estamos al 4-3. Ahora sí estamos hablando en serio. Pero igual le está faltando un poquito. Vamos a tener que tener mucho cuidado con ese gancho. Muchísimo cuidado. Esta mesa está perfectamente posicionada para hacerle frente al gancho. La Zoy va a hacer sus piruetas. Va a infiltrarse en la línea enemiga. Pero no gracias a Hacker, sino a Bromista. Gracias a Bromista se va a meter directamente en la línea trasera rival. No va a ser suficiente. Jax no tiene paciencia para esto. Se la va a terminar llevando. Y nos vamos a encontrar 4-4. Un jugador con 7 puntos de vida al nivel 7. Y la mitad del lobby polarizada. Jugadores al nivel 8. Jugadores al nivel 7. Esto es algo que también vemos. Es un denominador común. La mitad del lobby al nivel 7. La otra mitad del nivel 8. Y también suele darse que una buena parte. Suele ser los jugadores que tienen menor cantidad de vida. Han apostado fuertemente a la economía. Finalmente llega el verdadero canjeo. El señor canjeo de los canjeos. Y vamos a ver si le alcanza a esta mesa. Por ahora tiene 32 puntos de vida. No está en el peor punto. Va a llegar una chispa ionica radiante. ¿Por qué no? El eco que va a estar itemizado con 3 ítems full tanque. Y vamos a ver de qué es capaz esta mesa de 8 duelistas. Con la vain con tiro divido que viene a romper cualquier escudo. Esta mujer odia los escudos por completo. No tiene uno. Tiene dos rompescudos. Así que bien. Pero bien odiosa a los escudos. Se nos termina yendo el primer jugador. Y al menos siento que hay dos jugadores que tienen el top 3. Me arriesgo a decir completamente asegurado. 85 puntos de vida. Y 83 puntos de vida. Jugando duelistas verticales. Con un afilios duelista dentro de esta verticalidad. No es poco. Lo único que sí le está faltando. Le está faltando algunas cositas a esa frontline. Porque. Necesita comprar tiempo esa frontline. Y si se toca contra daño verdaderamente explosivo. Como lo está demostrando esta velvet. Puede que se le complique. Fíjense que esta velvet. Pasó como pancha por su casa. Deleteó lo que necesitaba de la frontline. Y simplemente pasó a la línea trasera. Y dijo. Acá mando yo. Y así se terminó dando. Le está faltando poder a esa línea frontal. Necesita comprar tiempo. Más allá de que las peleas de duelistas. Sí. Suelen ser rápidas. Suelen ser explosivas. Si vamos a jugar 8 duelistas. Queremos que la pelea dure un poquitito gente. Queremos que escalen. Queremos aprovechar. Esos 8 duelistas. Queremos darle verdadera velocidad de ataque. Y eso no acaba de suceder. Acá tenemos unidades muy frágiles. Que frente a verdadero daño explosivo. Como el que demostró velvet. No alcanza. Así que bueno. Vamos a ver cómo se termina dando esto. Me gusta muchísimo. Pero muchísimo la adaptación de esta mesa. En el sentido de que los ítems no daban como para jugar Jax. Así que simplemente vamos a aprovechar lo molesto. Que es el aumento de soporte de Jax. Evasión. Para poder utilizar un carry mucho más viable. Como es velvet. Bueno. Nos vamos a encontrar con que la transmisión se corta acá. Vamos a tener que pasar a la segunda parte de la transmisión. Y vamos a ir a ver. Ok. Nos quedamos ahí. Pequeña pausa comercial. Y ahora sí. Vamos a seguir directamente con la transmisión. Y no hicimos ningún salto en el tiempo. ¿No? ¿Verdad? No. La última vez que nos pasó esto. Que cortaron la transmisión entre una ronda y otra. Simplemente hemos perdido un jugador en el camino. Y nos vamos a encontrar con un Jax completamente vertical. Han pasado cosas. Me gusta. Pero estamos en la misma partida al menos. Así que me quedo tranquilo. Bien. Sigamos entonces. Lo único que sí. No hemos tenido oportunidad de ver la tercera ronda de aumentos. Así que nos iremos enterando a lo largo de las rondas. A lo largo de los encuentros. Que es lo que ha sucedido. Por momento me gustaría creer que soy 3 con una Leblanc. Gente con 3 ítems. Tendría que ser suficiente. Se nos va a terminar yendo un jugador más. Y ahora nos vamos a encontrar con que esta pareja de Belvets va a estar haciendo de las suyas. O era una Velvet contra la otra. No va a llegar bien. Bueno. Flancy se nos termina yendo en sexto lugar. Tenemos 6, 7, 8 completamente ido. Tenemos todos los jugadores en nivel 8. Al menos en lo que fueron el día 1 y 2. Ya para esta instancia. En todos los lobbies había alguien que se había ido al 9. No estaría sucediendo. Creo que acá el ambiente es un poquitito más controlado en ese sentido. Ah, ok. Era mesa de Jax contra mesa de Jax. Eso tiene mucho más sentido. Y de ahí salían las dos Belvets. Es un poquitito más controlado. Más allá de que sí hay jugadores que se despegan un poquito el lobby. Tampoco vemos una locura de alguien ya al 5-2 al 9. Sacando legendarias al 2 y demás a lo largo de la etapa 5. Esa es una de las grandes diferencias, digamos. Ya está un poco más ecualizado el poder en líneas generales de cierre de lobbies. Es muy lindo lo que acabamos de ver. Zephyro para levantar a la Sivir. Y Gancho para traer a la Samira. Eso tendría que ponerle la firma a este encuentro. Eso sí que es TFT del bueno. Eso sí que es cine. Se nos va a terminar yendo una mesa al nivel 7. Y nos vamos a terminar encontrando con que la mesa de Jax debería terminar ganando. Después de esa hermosa jugada que acabamos de ver. Y termina conformándose. Se termina consoleando el top 4. Esta vez Jax no es la figura principal. Aún así fíjense la importancia de que tenga esa capa mercurial. Para evitar el control de masas y que pueda trabajar tranquilo. Ahora sí, finalmente antes de llegar a la etapa 6. Vamos a encontrar con que hay una mesa al nivel 9. Afilios 2, bienvenido sea. Y Samira 2 también, bienvenida sea. Vamos a empezar a entrar en la etapa del juego. En la cual el posicionamiento lo es todo. Sejuani del lado de los carries para proteger. Para aplicar control de masas de justamente ese lado. Y Velvet se ha ido por completo. Ha llegado a Filios. Ha llegado Samira. Y es un lobby que principalmente se va a estar cerrando por el lado del daño físico. Y en un lobby así el aumento de Jax evasión simplemente brilla. Fíjense como es una victoria aplastante. Y ahora los duelistas van a ir contra Jax. Y bueno, ahora sí los duelistas tienen una mesa un poco más presentable. Tienen formas de comprar un poquitito más de tiempo. Y eso se va reflejado. Así que bueno, nos vamos a encontrar con que son las dos mesas de Jax contra la mesa de Bane. Con esos ocho duelistas. Tenemos también ocho Brawlers. Han bajado a seis duelistas. Va a entrar Field Sticks para dar un poquito más de utilidad a la mesa. Y lo que sí es que también entró Sreal. Y entró Ashe. Para poder darle ese 100... Casi 100% de crítico a Bane. Lo cual va a hacer que su disparo de Vido haga muchísimo más daño. Así que bienvenido sea en todas estas adiciones que está aprovechando esta mesa. Que como les dije, en caso de tener ocho duelistas necesitamos tiempo para que nuestra mesa escale. Para que podamos aprovechar toda esa cantidad absurda de velocidad de ataque que nos da la sinergia. Roleos sobre el final de la partida. Fíjense como simplemente está evitando sacar ni la tres. La prioridad número uno es Bane. Tres. Y no va a terminar sucediendo. Falta una sola copia. El rival obviamente va a ser Jax. Es o Jax o Jax. Y por el otro lado, Jax contra Jax. Nos vamos a enfocar en la parte derecha. Vamos a ver que es capaz esta Bane con la verticalidad de duelistas y demás. A ver si la evasión de Jax es suficiente. Y sí. Pero bueno. A este punto obviamente no es solamente la evasión de Jax. Afilios 2. Burgot 2. Samira 2. Y una frontline genérica bastante buena. Deberían ser suficiente para poder llevarse el lobby contra una mesa que es su carry. Es una unidad de costo 3 que ni siquiera está. Estamos buscando Urgot 3. ¿En serio? ¿En serio estamos buscando Urgot 3? Esta gente es tremenda. Es la final de un torneo. Y estamos buscando Urgot 3. Bien. Nada fuera de lo normal gente. A ver la Fiora con ese Zephyro. Tiene doble Zephyro de hecho en la frontline. Va a terminar entrando finalmente el segundo Urgot. Y vamos a ver, vamos a ver que es lo que pasa. Los dos Urgot han lanzado su habilidad. Así que ya en buena medida su propósito está completamente cumplido. Y los duelistas van a caer frente al control de masas. Van a caer frente a la evasión que proporciona Jax. Y simplemente van a caer frente a la superioridad de esta mesa al nivel 9. Con unidades legendarias. Bastante interesante la adaptación final de simplemente descartar a Jax. Simplemente no estamos buscando con el aumento heroico. Y nos conformamos con un humilde Zed 1 rodeado de monstruos al 2. Lo mejor es que en las dos peleas han levantado a Zed y en las dos peleas ha importado poco. Porque el resto del tablero es el que hace todo el trabajo. Los Urgot al estar al 2 compran la cantidad suficiente de tiempo con sus estadísticas. Con su control de masa en toda la mesa. Y eso va a ser justamente lo que va a hacer que Zed termine cerrando la partida de esta manera. Tenemos ganador. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una vez más con jugadores que juegan muy fuertemente al aspecto de sacrificar una buena cantidad de vida en pos de generar economía. Tuvimos también que hubo no uno sino dos jugadores que llegaron casi hasta la etapa 4 con muy buena economía. 100 puntos de salud y eso también hace, genera que se despeguen por completo del lobby. Y después hace que sí o sí el resto del lobby simplemente te expondo lo más probable es que por tercero o cuarto lugar. Con la posibilidad quizás a bajar a uno de estos jugadores de ese top. Pero casi siempre se va a terminar dando que los jugadores que sacan tanta distancia del lobby top 1, top 3 lo tienen más que garantizado. Nos vamos a encontrar entonces que el aumento de soporte de Jax para justamente mesas que ya tenían un plan inicial, ya tenían un setup inicial para poder jugar este Jax. Van a terminar ganando. Fíjense, primero y tercer lugar la verdad que está bastante bien. Los duelistas hicieron cositas pero cayeron ya contra el escalado final de la partida. La verdad que jugar con dos espátulas obviamente nos permite poner fichas bastante interesantes, nos permite mantener esa verticalidad. Pero el problema de las mesas de duelistas vertical siento que es que pueden llegar a caer muy fuertemente contra mesas que obviamente estamos acostumbrados a ver que son realizables. De muy alto poder, de muy alto calibre, de unidades legendarias como es la mesa que terminó en el primer lugar. Son mesas con aumentos parecidos entre la 1 y la 3 pero están a años luz del poder entre una y la otra. Una terminó con un Jax 1, la otra está bien terminó con un Jax 2 que terminó siendo parte del Mecha pero ¿quiénes son sus carries? Una tiene a Phyllis 2 con Samira 2 y la otra tiene una Velvet 2 con un Cephyro. ¿Qué podemos hacer con eso? No mucho. En el top 4 vamos a tener a Samira, lo venimos diciendo, lo vamos a seguir repitiendo. La mesa de Samira, así como está, muy bonita, el parche pasado ganaba Lobis. Ahora, si no se parece a la mesa que está en el primer lugar, no gana Lobis. Es así de sencillo. Por otro lado, nos vamos a encontrar con toda la parte baja del Lobby que AP, una vez más, no logra su cometido, no logra infiltrarse dentro del top 4. A pesar de todos los buffos, de los nerfs que ha visto el daño, o sea, los buffos al AP y los nerfs al daño físico. Fíjense, top 4 es todo daño físico, no hay AP. Y eso nos da una idea. De hecho, ni siquiera es que el top 3 y el 4 sean mesas que sean una locura. Pero, el diagnóstico es, AP, capea, alcanza puntos de poder más rápido que el daño físico. Pero el daño físico tiene posibilidad de llegar a puntos más altos, mucho más fuertes de poder. Así que, por más de que tuviera 5 gente, por más que tuviera muy buenas itemizaciones, había cosas bastante interesantes, no termina alcanzando. Y eso nos da una idea, entonces, de, al menos, dentro de lo que es este meta, de lo que es este poder del lobby, cómo se termina dando. En nuestro día a día, probablemente, sí, en nuestro solo queue, va a alcanzar. No digo, no jueguen AP en absoluto. Bueno, si tienen el spot, si tenemos el camino, si tenemos los items, lo jugamos tranquilamente. Pero, acá, en esta instancia, no está alcanzando. En nuestro día a día, lo vamos a ver. Vamos a ver gente jugando AP, gente jugando Thalía, gente jugando doble blank, que se va a llevar los lobbies porque sean las condiciones. Pero, esto es un entorno completamente distinto, es un nivel completamente distinto y hay que entender eso. Así que, bueno, hasta acá llega el análisis de la partida 3 y ahora vamos a pasar a la partida número 4.